Vamos a darle una rolita de Quintana para la banda que nos ha pedido de esas Saludos para toda la banda de la Comisión Organizadora Morro Locos Para ustedes, Blay, Winnie Kaos, Rony BB, El Copas, Zampanjo Hasta la Unión Americana, con el famoso Kim y el Travieso y toda la banda sonridera ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Joder, pero en la casa de los Morro Locos hasta la tumba me lo llevaré! El pe, el chay, el pe, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 v Dios es del infierno, Satanás, a Miguel Maldito, eso es los hombres. Y nada más. Hoy está aquí controlando para el yoque, que baila para el yoque, que baila para el yoque, para el calor, para el cielo. El famoso macho, salvia, coco y el maldito carriol, pues y bóngase. Hola, Ibele. Ibele. Pero para los latas, primo, loco, loco, chocho. ¡Pásenla! Hoy nos dice el salir. ¡Gosa! Con Dios y no regresas porque me fui con él, pero el plazo de los borros locos, a las comas me llevaré. ¡Puro! ¡Puro, pero puro! ¡Morro! ¡Morro! ¡Morro, morros, 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 morros! ¡Locos, locos! ¡El barrio de San Juanito! ¡Fabonso Chay! ¡El Bega, el Kiko, el Padre, el Gordín, Chappie! ¡Para el Blanco! ¡El Blanco! ¡Para el famoso milicares de King Chappie! ¡El Bega, el Kiko, el Padre, el Padre, el Fere! ¡Campacho, pa' la barra de papá! ¡Para el Barrio de San Juanito! ¡El Bega, el Barrio de San Juanito! ¡Hace! ¡Tres amesaría, tres pares nuestros! ¡Para el Barrio de San Juanito! ¡Para el Barrio de San Juanito! ¡Ya venimos, ya llegamos! ¡Los sonidos Fantasilia! ¡Las citas ya nos reportamos! ¡Para el famoso, la famosa Beba! ¡En medio, en medio, cuarto! ¡A San Cristino, Huilote P! ¡Llegó la Beba! ¡Ay, mamá! ¡Para la famosa cabra que está grabando, Sonido, sonido, fantaseo, latina, tocando esta noche, internacionales, el sabor siempre. Ya fue alto, papá. Llegaron y controlando por los locos, malditos desmadratos, se piden al cielo, se despe, yo que para el fero y los locotes. ¡Venga! ¡Conse! ¡Vase! ¡Chot! 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 ¡Lui Copán! El ingeniero del cual uno, y es polvo, el famoso Huesito, Saca la Bota, y el perico, Juanito Barrios, San Juanito, Puros Morro Locos. ¡Venga, unos pa' para Monranito, Efercho Hernández, Eva el famoso Blaine, toda la banda, el sabor en Manhattan, New York. ¡Vaga! ¡Vásela! ¡Jobalice! ¡Oye que sabor! ¡Que baile de luces! ¡No restúpenlos, bocina! ¡Borra el ojo! ¡Ven! ¡Todos mis hijados que nos acompañan! ¡Al famoso Chay! ¡Y el famoso Fer! ¡Y el famoso Play! ¡Y el famoso Kao! ¡Y el famoso Bebé! ¡Y el famoso Hugo! ¡Malaico! ¡Y el famoso Kike Tola Vanga! ¡No tiembles, compadre! ¡No tiembles! ¡Venga! ¡Soldados, soldados! ¡Los internacionales! ¡El sabor hemos llegado! ¡Más paridos de la cumbia! ¡Y Tlapa Guerrero! ¡Con el grito de guerra! ¡Morros, morros, morros! ¡Morros, morros! ¡Morros, morros! ¡Morros, morros! ¡Po el famoso Play! ¡Y el famoso Zay! ¡El famoso Zay! ¡Y el famoso Ferdinidad! ¡Rolli! ¡Hasta el Camacho! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey! ¡Zay! ¡Morros! ¡Un, dos, dos y tres internacionales! ¡El sabor! ¡Y el rey! ¡Los nos reportamos! ¡Ahora sí, cierre el copero! ¡Vásela! 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 Y todos los grupos de Santa Ana, Coatepec Todas las hijos de Dios se destruyen ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ir a Luise! Y borran locos La familia mexicana Primo locos Chiquis pockis para soldados negros El famoso Cheroqui Muñecas para el chiquilín El gringa para el Cholico El Cholo para el Cholico ¡Andale!